... ...Mercacórdoba con el comercio vecinal. Vamos a cerrar la mañana comprando un poquito de fruta y verdura... ...en este caso en Fruta Fran, buenos días Fran. Hola, buenos días, ¿qué tal? Escritor Carrillo Lazo número 2, aquí nos encontramos... ...dime qué me recomiendas que nos llevemos hoy para nuestra cesta de la compra. Pues mira, para las frutas de temporada tenéis los malocotones... ...las patatas que siguen en oferta... ...y sandías que vienen todavía muy buenas, y la uva. Y para el tema de verduras, ¿qué nos llevamos? Las de verduras ahora, pues han entrado acergas muy buenas de raíz... ...acergas de penca, tenéis muy buenas... ...arcachofa o champiñón por si vaya a ser un revuelto, un arroz. Champiñoncito fresco, acelguita, ¿ustedes qué se van a llevar hoy? Pues nosotros, unos melones, un tomate, melocotones, en fin. ¿Son ustedes asidos a comprar aquí en el negocio de barrio? Somos clientes de bastantes años ya. ¿Que lleva aquí mucho tiempo? Sí, bastante desde que empezó. ¿Y qué diferencia encuentra usted en comprar los productos aquí... ...a comprarlos en otra superficie mayor? Sí, porque la calidad que tiene es buena. No, y esta calidad no la encuentra ustedes, los que vienen envasados, ¿no? Nada, nada. Además, supongo que él recomienda, ¿no? Hoy te lleváis esto que viene buenísimo. Él siempre normalmente nos recomienda a lo mejor, por eso venimos aquí. Claro que sí. Muchos hombres veo yo aquí. Fran, ¿cuánto tiempo llevamos en el negocio? Ya, llevamos 13 años. En la misma ubicación. 13 años ya. ¿Y qué podemos decir, qué balance podemos hacer de este barrio? Pues que es bueno, es de personas trabajadoras, honradas y llevamos ya sin problemas 13 años. Ningún conflicto, ni problema de ninguna clase. ¿Beneficios que tiene comprar en el negocio de barrio como es el tuyo? Porque normalmente los que tenemos las tiendas de barrio somos profesionales... ...y entonces tenemos mucha guerra con las grandes superficies... ...que siempre van rotando y no son profesionales en su oficio. Nosotros sí somos profesionales y sabemos recomendar las frutas. Estupendo, Fran. Pues ¿qué le decimos a la gente que está en casa y no se acostumbra a comprar en los comercios de barrio? Que se acostumbren a comprar en los comercios de barrio porque si no al final vamos a ir desapareciendo poco a poco. Y además que encontramos productos de calidad, a buen precio y con una atención personalizada al completo. Totalmente personalizada. Con todo el derecho de venir luego al otro día a decirle... ...oye, es que me hiciste una cosa mala que te la devuelvo. Eso en otro sitio no se puede hacer. Eso sí no se puede hacer. Pero de todas formas él suele echar cosas malas, ninguna. Pero a veces, alguna vez debajo siempre algo cae, siempre algo cae. Pero eso ya luego venimos y Fran nos lo cambia. Pero y con la cosa que viene es que oye, es que ayer me diste un... ¿De cañero que viene a comprar? ¿De cañero aquí? Es de cañero, o sea que tienes clientela de... Es que he vivido por aquí siempre y por eso me tiré aquí. Pero usted es de comprar también en los comercios de barrio, menos que en las grandes superficies. También compro, pero me gustan más los de así que los de grandes superficies. Bueno, pues con esta recomendación que nos hace gente con experiencia, gente del barrio, gente que sabe comprar en los comercios vecinales, nosotros vamos a continuar conociendo el barrio, conociendo todos los comercios vecinales de la zona y recomendándoles que hay que comprar en estas tiendas, en las tiendas pequeñas, en las tiendas de sus vecinos, que vamos a encontrar productos de calidad a buen precio y con la atención personalizada. Continuamos. En Platero, Pedro de Vales, Frutería Frumara con Antonio. Buenos días. Hola, muy buenos días. Antonio, ¿qué nos recomiendas que nos llevemos hoy? Hombre, pues todos los días siempre la fruta fresca. Aquí viene siempre, todos los días vamos al Meca Corba, que gracias a Dios tenemos un sitio donde podéis comprar, que nos atiende bien. Lo único malo que tenemos es la madrugada, que después tenemos que estar todo el día allí, pero lo normal. ¿Estáis tempranito, a las cuatro y media, cinco, y que estáis en Meca Corba? No, levantados, hasta las cinco y pico no hablen, pero sí, tiene que esperar cola, en fin, todo el sistema que hayamos todos los días. Y gracias a ello, pues, estamos funcionando, medio funcionando, porque ahora mismo está la cosa muy tranquila. Bastante, un poquito más tranquila, pero eso sí, nosotros continuamos trayendo diariamente productos frescos. Eso es, normalmente siempre. De cámara tiramos muy poquito, que no es a lo mejor como en otro sitio, como el pescado y todo eso, que siempre tienen más cámaras de congelación y todo eso. Nosotros siempre hay diversión que hoy se coge, mañana lo transportan y de madrugada la compramos, y al día siguiente lo estamos vendiendo. Antonio, ¿qué nos recomiendas que nos llevemos hoy? Hombre, hoy lo que te recomiendo es lo que tengo fuera. Hoy tenemos... Vente, vamos a ver, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, bueno, rico, rico. La oferta que tenemos hoy es nuestra patata, que viene del norte, que son 10 kilos a 4 euros, que sale a 40 céntimos, y la uva fina de alicante, eso está bueno, bueno, bueno. Y en cuanto a la verdura, por ejemplo, ¿qué nos podemos llevar? ¿Nos llevamos pimentitos rojos, por ejemplo? Sí, estos son ya los de invierno, que estos son una clase de pimiento, que hasta el año que viene, además yo por ahí, por el minadero, empieza, entonces es más dulzor, tiene más casco, se hace mejor. Las cachofas ahora están en su punto, y la coliflor, que la tienes que comprar blanca, 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 para que se pueda coser y que tenga buena textura. ¿Y tenemos ya mandarina? Eso sí, ya empezamos la mandarina, ya empezamos con las californias de aquí, de la tierra, que ya cuando salgan, la de aquí, la de Palma del Río, Frente Palmera, pues ya, al sumo, todo eso va muy bien, muy bien. ¿Qué diferencia tiene comprar estos productos frescos aquí, a comprarlos en una gran superficie? Pues lo que más es, de que en una gran superficie trabaja por plataformas. Plataformas quiere decir que tienen que trabajar a oferta que ponen de semana, entonces las pueden cargar, pues yo qué sé, de cinco, diez días y todo eso, y nosotros no, nosotros lo están cogiendo el día este, y al día siguiente de madrugada están en el mercado de abastecimiento, y por la mañana lo estamos vendiendo ya aquí. Es decir, que son bastante más frescos. No, aunque lo quieran manipular, de que está todo bien, pero no, es fresco, fresco, fresco. Fresco, todo fresco, todo del día, y además con unos precios totalmente, para no rascarse el bolsillo y los productos, y la atención personalizada. Eso es, y lo más esto es, de que nosotros trabajamos, y lo más seguro que es, es que dicen, esto es fresco porque ha entrado hoy, y los otros dicen que es fresco, pero no es fresco. Nosotros nos movemos por el mercado de abasto, o en el mercado Córdoba, y entonces lo que hacemos es, que si hoy sube, subimos, que hoy baja, bajamos. Que no tenemos precios fíos ni quince días, ni veinte, ni nada, sino que como esté el mercado, no lo vamos atendiendo y no lo vamos trabajando. Bueno, pues vamos a mandar un mensaje para que acude a la gente a comprar a los comercios de barrio. ¿Qué les decimos? Hombre, que la semana pasada estuvo el día muy tranquilo, todos los días estábamos muy tranquilos, y ahora llega un día de fiesta, y que hoy se van a ganar en sus superficies. Eso es lo que nosotros nos come un poquito, diciendo, estamos luchando todos los días aquí, ahora hay un día de fiesta, y se va todo el mundo a la ganar en sus superficies. Hay que acudir al comercio de barrio, porque vamos a encontrar esos productos frescos, frescos, a muy buen precio y con la atención vuestra de recomendaciones diarias de estos productos, ¿verdad? Eso, eso, y eso es fío. Y además el trato que nos tienen allí, en Mercado Córdoba. ¿Y el trato que vosotros dais a vuestros clientes? Eso sí, de primero, como decimos muchas veces, de primero te ponemos buena cara, y después te vamos asesorando, incluso resaltas de cocina, a ver qué es lo que se come hoy, que no saben lo que hay que comer, están cansados de la comida, pues mira, hoy podría poner esto, pues voy a poner lo otro, y lo vas combinando. Facilitando el día a día es lo que hace el comercio vecinal, con un horario que no tiene nada que envidiarle a otras superficies, que se amplía, que además podemos hacer el encargo y luego venimos a recogerlo, dándole facilidades a todos los clientes. Con este mensaje nos vamos a quedar... El horario y el horario, que además es sensible, que no tenemos que cerrar a las nueve, tenemos que cerrar a las diez, ni podemos abrir a las nueve, ni podemos abrir a las diez, sino que mientras nosotros llegamos, estamos en la puerta abierta, descargando, ya estamos atendiendo. Ya estamos al servicio del cliente. Eso es, que no es que a las nueve tengamos que abrir, o a las dos y media tengamos que cerrar. Tenemos que estar aquí esperando, pues se espera y punto. Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena, y nada, esperemos que mucho tiempo esté esta persiana arriba y que los clientes acudan a comprar al comercio de barrio, ¿por qué? Porque la mejor fruta y la mejor verdura se compra en el comercio vecinal. Gracias, Antonio. Venga, hasta luego, buenos días. Mercacórdoba, con el comercio vecinal, en tu barrio, cerca de ti.